Aquí comienza Medellín AGOGO Ocho especiales sobre la historia de la música rock en nuestra ciudad Sus orígenes El rock de Medellín era el de tu antes Sus conciertos y grandes eventos Sí, era yo alcalde de la ciudad de Medellín en el año de 1971 Cuando se celebró el festival rock en el Ancón del Norte Sus emisoras Sus ídolos Este es un disco quitito, Oscar Jaime López Desde hace mucho tiempo estoy en la radio Es mi pasión, es lo que más me gusta Y les voy a contar más o menos Cómo ha sido todo este trajinar en este mundo Y por supuesto, sus agrupaciones Para bailar la banda Para bailar la banda Te necesito una poca de gracia Hay una poca de gracia y otra cosita Y arriba, y arriba, arriba yo me voy a bailar Life became a compromise And there was you Who has it been dying You heard the children crying Where the women, weep and silence La DNA Cómo ha sido todo el finmato Según no se tuya Puedes luchando por tu libertad No vivas para nacer contigo, la presa de otros sueños, siempre se ha visto por esta democracia, y quemaron sus cuerpos en la fría. Esto y mucho más en Medellín Agogó, una producción de Luz María Montoya y María Victoria Trujillo. Bienvenidos oyentes al segundo especial de Medellín Agogó, la serie radial sobre la historia de la música rock en nuestra ciudad. Hoy en nuestro programa estaremos resumiendo los inicios de este género musical en el contexto local, y nos detendremos en 1966, año en el cual se consolidaron los movimientos Ye Ye y Gogó, no solo en Medellín, sino en Colombia en general. Cuando llega 1966, simplemente se puede pensar que es un año más, pero realmente, para el movimiento de música en Colombia, 1966 es tal vez el año más significativo. Hablamos de música moderna, hablamos de un movimiento que surgió inesperadamente porque Colombia no estaba preparada para este cambio. Estamos hablando de la llegada de un movimiento a nivel mundial conocido como el Gogó y el Ye Ye. Ye Ye, la palabrita clave que procedía desde Liverpool, acompañada por los cuatro Beatles, que a todas sus canciones le acomodaban un Ye Ye. Y Gogó era el ritmo que enloquecía a la juventud y que se identificaba con las minifaldas, el peinadito de puntas y las mallas en las niñas. Gogó y Ye Ye comienza con el surgimiento de los grandes conjuntos colombianos, con los solistas colombianos, y por qué no, con una invasión también de cantantes extranjeros que confirmarían una vez más que 1966 sería el año madre y el año clave del movimiento neolero en Colombia. Acabamos de escuchar a Luis Fernando Garcés Villa, quien nos había acompañado en el programa anterior. Él es uno de los muchos artistas que desfilarán en esta serie radial Medellín Agogó, la historia del rock en nuestra ciudad. Ahora tiene 40 años, pero hace un poco más de 20 era todo un pipiolo, un Coca-Cola digno de despertar la envidia de cualquier muchacho de su edad, pues no sólo era propietario de una motoneta, sino que era uno de los máximos cantantes de la nueva ola. Por aquella época, Luis Fernando, quien imitaba a Pedro Gené y a César Costa, nos estremeció con éxitos como Niña, Estoy llorando y Despierta a Lorenzo. Este último tema inspirado en la historia del Pepita y Lorenzo y original de un grupo uruguayo llamado Los Iracundos. Fue el número uno en Argentina y posteriormente en Colombia. Cada vez que a tu casa yo te voy a visitar, tú te encuentras en la cama y solo quieres descansar. Despierta a Lorenzo, Despierta a Lorenzo, Despierta a Lorenzo, Hoy tienes que madrugar. A las once o a las doce ya es la hora de almorzar, pero tú no te levantas, solo quieres descansar. ¡Voy a estirar! ¡Voy a estirar! ¡Voy a estirar! Y a visitar, tú te encuentras en la cama y solo quieres descansar Despierta Lorenzo, despierta Lorenzo, despierta Lorenzo Hoy tienes que madrugar Despierta Lorenzo, despierta Lorenzo, despierta Lorenzo Hoy tienes que madrugar Hoy tienes que madrugar Hoy tienes que madrugar Luis Fernando Garcés se lanzó musicalmente en Medellín en 1965 en la emisora 1050 llamada Voz del Triunfo y hoy conocida como Radio Sonorama Allí en un programa llamado Desenfreno Juvenil producido por Julio II Villa, actual director artístico de la empresa Sonolux y en una estrecha cabina con un micrófono colgante hicieron también sus primeros pinitos artistas como Álvaro Román Fernando Calle y Los Yetis cantantes que hacían parte de la nueva ola en Medellín por aquel entonces Pero antes de entrar directamente al año 1966 año tan importante en la historia del rock no solo en Medellín sino en Colombia recordemos algunos aspectos de la incursión de este género musical en nuestra ciudad Bailar el twist en la primera lección muy fácil es poniendo atención es balancearse sin mover los pies pero feliz el corazón guardando la distancia al bailar y sin pensar en nada más que el twist en poco tiempo tú aprenderás y mi lección no olvidarás bailar el twist y aprovecha la lección porque bailando sentirás así has de ser feliz bailar el twist en la primera lección muy fácil es poniendo atención es balancearse sin mover los pies pero feliz el corazón el primer contacto que tuvieron los jóvenes de Medellín con esta expresión musical fue a mediados de los años 50 cuando algunos privilegiados que viajaban al exterior traían los éxitos de artistas norteamericanos como Bill Haley, Andy Comets y también de Bill Fury más se demoraban ellos en arribar a la pista del aeropuerto Enrique Olaya Herrera que sus amigos y conocidos en pedir turno para reproducir el sonido de aquellos grandes temas luego en el segundo lustro de la misma década aparecieron en nuestro medio las primeras grabaciones de Chuck Berry, Elvis Presley, Paul Anka Everly Brothers, Rick Nelson y Fat Domino artistas que esporádicamente eran radiados en una que otra emisora de la ciudad ¡Gracias! 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 Pero no solamente la radio y los discos posibilitaron que los nuevos ritmos tomaran fuerza A ello también contribuyó la proyección en salas de cine locales de películas como West Side Story en 1963 El cielo y la tierra en 1964 con el ídolo mexicano César Costa quien más tarde volvió con la cinta La historia de Tommy También en 1965 La juventud se impone donde actuaban César Costa y Enrique Guzmán En ese mismo año la edad de la violencia con Alberto Vázquez de nuevo César Costa y los hooligans Más tarde Fiebre de Primavera con los argentinos Palito Ortega y Violeta Rivas también estuvo en nuestros teatros Luego empezó la invasión musical española con la llegada de Rocío Durcal a promocionar su película Canción de Juventud Todas estas películas planteaban aspectos como la rebeldía, los cambios de moda y las pandillas juveniles temas que le tocaron la fibra a nuestros jóvenes y que ayudaron a inquietarlos aún más En Medellín algunos de estos no se conformaron con ser simples espectadores y se dieron a la tarea de conformar sus propias agrupaciones musicales Es así como nacen los Teenagers y los Falcons Estos últimos famosos por sus actuaciones los viernes y los sábados en el estadero El Trapiche Ambas agrupaciones eran conscientes de que en Medellín el negocio de la música moderna no era rentable Por lo tanto en sus presentaciones y grabaciones alternaban ritmos tropicales con algunas versiones en español de éxitos norteamericanos en su mayoría inscritos bajo la etiqueta del Twist La 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 feliz y me delumbre porque te estoy mirando desde que te vi, pero cuando cerca tú no estés yo te miraré una y otra vez desde lejos con adoración y mi corazón siempre latirá solo para ti Yo te miro a ti y es cual mirar a la flor en el jardín y al color del mar y soy feliz y me delumbre porque te estoy mirando como ayer pero cuando cerca tú no estés yo te miraré una y otra vez desde lejos con adoración y mi corazón siempre latirá solo para ti Y continuamos con nuestro segundo programa Medellina Gogó, serie radial que narra la historia de la música rock en la ciudad Y ya para 1963 empezó a escucharse en nuestra ciudad y en Colombia en general la nueva ola latinoamericana compuesta por figuras provenientes de México, Argentina, Chile y también España gracias a la divulgación radial que le dieron disc jockeys de la talla nacional como Jimmy Reisbar, Carlos Pinzón, Edgar Restrepo Caro y Alfonso Lizarazo desde Bogotá Y Julio II Villa, Alberto Lebrun, Javier García y Alberto Gómez desde Medellín Todos ellos con programas radiales como La Dinámica de Bogotá, El Show de los Frenéticos, Desenfreno Juvenil, Ritmofonía, Juventud Aquí Estamos y Mundo Musical que lanzaría en 1963 por primera vez a los Beatles En estos programas se escuchaban aquellos ídolos juveniles como Palito Ortega, Enrique Guzmán, Rocky Pontoni, César Costa, Angélica María, Leo Dan, Violeta Rivas, Marisol, Rocío Durcal y otros más Todas estas figuras quisieron ser imitadas por los adolescentes Sus canciones se talareaban en las calles, en las heladerías, en los colegios Los muchachos querían lucir como Enrique Guzmán y las jovencitas como Rocío Durcal o Marisol Por esos días se imponían los hombres la moda Coca-Cola, los mocasines apaches y el blue jean estrecho También estaba en su furor usar medias blancas y el buzo tirado en la espalda o amarrado en la cintura Ya con estos atuendos lo máximo era poder lucirlos en una vespa o en una alambreta Los muchachos más lanzados iban a escuchar la música de la nueva ola en el bar Miami y en Versalles Allí asistían los intelectuales, los músicos y más tarde las pandillas juveniles criollas Que aparecieron como plagio a las norteamericanas Se volvieron entonces frecuentes en el bar Miami Los tropeles organizados por barras como las panteras, los tigres y los indomables Que solitario estoy, hoy sin tu amor Todo perdí, perdiéndote a ti Dolor ya sin fin, de soledad Estar junto a ti y no verte más Alguien tal vez sino yo Te adorará Y te querrá Más no como yo Te besaré Que solitario estoy, hoy sin tu amor Y llegamos a 1966, año en el que se consolidaron los movimientos Yeye y Gogó en Medellín y en Colombia. Por aquella época, cuando las chicas de ambiente usaban pescadores y las muchachas bien de la ciudad no podían juninear de pantalones, empezaron a desplazarse por las diferentes ciudades del país los cantantes juveniles colombianos, que en su mayoría copiaban el estilo de los ídolos internacionales. Era la época en que los jóvenes querían desplazar al tango y el bolero y por eso se divertían al compás de ritmos como el twist, el mercy git y el surf en sitios como la whiskería, el tambo de aná y el gato pardo, la primera discoteca de la ciudad situada en Colombia con la 65. Este 1966 también era la época en que la ropa de moda, conocida como el London Look, plagiada de los Beatles y los Rolling Stones, se compraban en el romano y en Bronzini. Por esos días llegaron también a Medellín películas de los Beatles como el anochecer de un día agitado y Help. Películas de los Herman Hermits como Astronautas del Ritmo y alguna que otra con Jerry and the Painsmaker y otros grupos ingleses. Entre estas, la película Todo está muy bien. Todas ellas aumentaron notoriamente la simpatía de los jóvenes por estos grupos musicales, en especial por los Beatles. Sin embargo, la admiración no fue solo para ellos. Hubo otros artistas y grupos que lograron penetrar en la sensibilidad juvenil. Tal es el caso de los Animals, los Rolling Stones, los Monkeys, Johnny Yates, los Brinkos, Mustang, Lone Star y otros. Varios fueron los temas que lograron impactar a la juventud mundial. Canciones como Help de los Beatles, Satisfaction de los Rolling Stones, Ametrallando de los Venturas y S. Luke. Help, I need somebody, Help, not just anybody, Help, you know I need someone, Help! I can't get no satisfaction, I can't get no satisfaction. Cause I tried, and 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 I tried. Ven, Lupe, Lupita, mi amor, go, go, yeah! Como habíamos dicho al principio de este segundo programa de Medellín Agobó, la serie radial sobre la historia del rock en nuestra ciudad, los programas radiales de la década del 60 se constituyeron en trampolín de lanzamiento de los cantantes modernos, tanto locales como nacionales e internacionales. Allí los hombres de radio empezaron a considerar a la juventud como un sector independiente con sus gustos y sus necesidades, y por lo tanto dieron la urgencia de crear programas y emisoras especializadas para la juventud, donde se lanzaran al aire las nuevas tendencias musicales de aquel entonces. Ejemplo de esto fue la creación de las emisoras Radio 15 en el país. Estas, llamadas así por ser los 15 años, la edad más dulce de las mujeres, se iniciaron en Bogotá en 1966 bajo la dirección de Alfonso Lizarazo. Posteriormente se extendieron al resto del país. No te quieres enterar que te quiero de verdad, no te quieres enterar, no te quieres enterar que te quiero de verdad, y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, porque no te puedo ver, porque tú no haces caso ni chapeadas de mi pobre corazón. Búscate otro chico, otro chico, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés con el pelo alborotado, y que se pide este color. Otro chico, que te comprenda como yo. Específicamente en Medellín, la Radio 15 nació en julio de 1966. Por aquel entonces pertenecía a la cadena Cran Sonar de Jaime Tobón y Julio E. Sánchez Vanegas. Posteriormente fue vendida a Caracol, donde fue dirigida por Julio Betancur Carrillo, y luego por Marino Recio Rengifo. Allí se presentaba el elenco dirigido por Alfonso Lizarazo, a través del programa de televisión Juventud Moderna, y en el cual estaban Harold, Oscar Golden, Lida Zamora, los Flippers, los Ampex, los Speakers y Kenny Pacheco, de Bogotá. Y Juan Nicolás Estela, Luis Fernando Garcés, y los Yetis, entre otros, de Medellín. Pero dejemos que sea Julio Betancur Carrillo, su director y hoy encargado del noticiero económico de Tolar, además escritor de la columna VIP del periódico El Colombiano, quien nos explique algunos aspectos del comportamiento de la radio en Medellín con respecto a la nueva ola. Este movimiento logró contar en Caracol, con el respaldo de Fernando Londoño Hulao, quien todavía vive, quien nos brindó a quienes estábamos en ese momento haciendo de disc yokees o comentaristas de discos o lanzadiscos, la oportunidad de tener nuestros propios canales. Y fue grande la sorpresa nuestra, cuando sin cumplir los 20 años ya teníamos una audiencia que mandaba, una audiencia que se había apartado del esquema total de la radio difusión, o sea, todo tenía que ser bajo libreto, nosotros no utilizábamos libretos, improvisábamos charlas con la gente, empezamos a hacer evolucionar la radio, que estaba acartonada, como hoy lo está la televisión colombiana. Fruto de todo esto fue la creación de las nuestras estaciones de radio, las radios 15 en el país. En Antioquia decidimos hacer nuestra propia nueva ola, así se denominaba el movimiento, y fue así como a través de los programas de radio 15 en Medellín empezamos a promocionar una serie de artistas con una ventaja adicional. Las grandes casas disqueras de su momento estaban en la ciudad de Medellín, por ejemplo, estaba Solo Lux y su sello CRC Víctor, estaban Codiscos que a la vez tenía la ventaja Codiscos de tener todo el repertorio de la EMI Internacional. Estaban en Medellín otras casas fonográficas que rápidamente se convencieron que este era un buen negocio, vender discos, vender discos de la juventud. Estaban en Medellín, Estaban en Medellín, en Medellín por aquel 1966 aprovechó la fiebre nueva olera para editar una revista llamada Ritmo Joven y traer a la ciudad y desplazar por la misma a los artistas colombianos de mayor éxito. Es así como Julio Betancourt, ayudado publicitariamente por Radio 15 de Caracol, presentaba todos los domingos en el Teatro Junín películas de la nueva ola latinoamericana, alternándolas con artistas nacionales. De esta manera ganó dinero trayendo a Haddle y a Oscar Golden. Sin embargo, también perdió pensando que con el gancho de que Vicky era un hombre podía llenar un establecimiento de segundo orden como el Tambo de Aná, localizado en la esquina de la Carrera 70 con la Calle Colombia. Las presentaciones las hacíamos, llegamos a completar cerca de 120 presentaciones en el Teatro Junín. El Teatro Junín tenía una capacidad para 2.500 personas. El teatro se llenaba dominicalmente. Presentábamos en la primera parte a una serie de artistas o de semiprofesionales y normalmente un profesional intercalado. Cobrábamos por ello 2 pesos, como está a costo de la boleta. Eso nos permitía pagar la orquesta, pagarle el hotel, pagarle el tiquete aéreo y nos sobraba plata para esa noche de la norbitrina o esa tarde en sitios que fueron promotores de la música moderna, como el Morival, por ejemplo, la Casona de Belén. Eran sitios tradicionales y habituales de la juventud. En ese tiempo empezaba a hacer pelo largo y se miraba con desdén. En ese tiempo la música de los Beatles, hoy que se consideran como unos clásicos dentro del concierto de música moderna, al fin y al cabo fueron los que buscaron caminos y los encontraron para la música moderna, pues fueron totalmente rechazados por una inmensa masa. Sin embargo, los jóvenes ya tenían poder de compra. Estamos hablando sobre 1963 cuando arrancó, 64 cuando empezaron la Radio 15, 65 cuando ya tuvimos la Radio 15 en Medellín, 66 que fue su momento de mayor brillo, mayor espectáculo. Estaban en Inglaterra en su momento los cantantes, estaban empezando a salir los cantantes de la nueva ola de su círculo. Por ejemplo, de México ya empezaba a hacer giras César Costa y de España ya empezaba a acompañar en la presentación de las películas Rocio Durcal. Al fin y nunca se nos pusimos de acuerdo cómo es el verdadero apellido de ella. Simultáneamente España decidió, por ser cuna además del idioma español, ser la que capitalizó todo el movimiento. Y sobre 1966 se notó la tendencia española en la música. ¡Helé! Si me preguntas a dónde voy, y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo. ¡Taca, taca! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si te preocupa mi por venir, puedes dejar de pensar en mí. No lograrás hacerme cambiar. Pero pese a la importancia de Radio 15 en Medellín, existían en la ciudad otras emisoras y programas dedicados a la juventud. Entre estos un espacio llamado El Club del Clan, transmitido a través de Siglo XX, hoy Radio Éxito de RCN, dirigido por el controvertido Guillermo Inestrosa y Sasa, y el cual sería el preámbulo del célebre programa televisivo El Club del Clan. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy vente todos, muevanse todos! ¡Al bailar, al bailar! ¡El atleta va a empezar! ¡Va a empezar! La noticia tiene su verdad, Tiene su verdad, ¡Ama,, baby! ¡Ama, baby! Voy a desmayar, desmayar, Pero tienes que gozar, que gozar, aquellas que le gozcan, que le sube ya, le gozar. Llegaste todo al bailar, que la fiesta va a seguir, va a seguir. En un principio el programa El Club del Clan consistía en que la juventud mandaba cartas solicitando grabaciones de cantantes de la época como Violeta Rivas, Palito Ortega, Elvis Presley y Polanca, entre otros. Luego a Guillermo Inestrosa, su fundador, y quien más tarde fuera fundador de Ciclo Deportes y ahora director del programa Gente, Deporte y Punto en Todelar, se le ocurrió que el programa funcionara así. Los que somos medio chiflados somos los que algo producimos. Resulta que a mí me dio por utilizar un medio que nunca jamás se había utilizado en Colombia, el teléfono. Y yo tenía tres o cuatro teléfonos a través de los cuales llamaban desde todos los barrios acá en Medellín a través de la emisora Siglo XX, que fue la primera que tuvo estos programas. Entonces las llamadas llovían desde todos los barrios. Y me dio por crear clubes. Y a todos les decía que formaran clubes. Entonces cada llamada llevaba a prender inmediatamente una indicación mía para que se formaran los clubes. Y ellos nombraban tesorero, presidente, etc. ¿Con qué objetivo? Con el de divertirse primero que todo. Pero también con evitar que en el barrio le cortaran la colita a los perros, que se le diera la acera a los ancianos, el asiento en el bus a los más respetables, que se le ayudara a la gente más pobre del barrio, que hicieran parrandas sin mucha marihuana, sin mucho relajo, que cuando fueran a pelear, pues no se sacaran las tripas, sino que con la ñatas volteadas al revés, con eso había. Esa era más que todo la idea. Y aquello fue calando de tal manera que cuando menos pensé, estábamos nosotros ya en su fin. En el puente de Aviñón todos bailan, todos bailan, y en el puente de Aviñón todos bailan, y yo también. Hacen así, así los que se aman, hacen así, así me gusta a mí. En el puente de Aviñón comenzamos nuestro idilio, ¿cómo aparecieron los cantantes? Cualquier día se me ocurrió una niña que llamó y preguntarle, ¿usted canta? ¡Ay, sí canto! Ah, bueno, entonces háganme el favor. ¡Ay, no, qué pedo! Bueno, ¿de quién? Si usted está sola en el lacas. Y cantó. Y lo hizo bien. Y al momento que llamó a otra y cantó a través de la radio. Se me ocurrió entonces crear los programas que eran y han sido todavía de aficionados. Y a raíz de esos programas de aficionados, con ensayos que hacíamos en el Radioteatro de la Voz de Medellín, porque el emisor del siglo XX era el grupo RCN, fueron apareciendo un montón de cantantes, de voces, de talentos, acá en la ciudad de Medellín. Yo recuerdo cómo hacíamos los shows los días sábados, y a cada nuevo sábado desbarataban el radioteatro, con policía, fuerza del orden, ejército, eso no valía nada, eso eran miles y miles de muchachos desbordados sobre el Radioteatro de la Voz de Medellín, pues para ver cómo era aquello, quiénes eran los artistas, y seguir el curso de Club del Clan. En el programa El Club del Clan se lanzó una promoción de carnets, a la que se adhirieron Pepsi Cola y Blue Ginny Wrangler. Fue tal el éxito de esta promoción que Wrangler se llevó a Guillermo Inestrosa para Bogotá con el fin de mejorar las ventas. Una vez en Bogotá se vinculó a Radio Cordillera de Todelar, donde preparaban artistas que ensayaban en los estudios de Radio Continental, y que posteriormente aparecerían en televisión en TV Hipódromo, en un programa que se llamaba Campeones Juveniles, y el cual sería el tramponil final de lanzamiento del Club del Clan. Indiscutiblemente este programa que pertenecía a RCN, junto con Juventud Moderna inscrito en Caracol, se constituyeron en los programas banderas del Movimiento Juvenil en toda Colombia. A ambos, a Juventud Moderna con Alfonso Lizarazo, y a El Club del Clan con Guillermo Inestrosa, se les debe reconocer su labor. Ellos ayudaron a surgir a muchachos y muchachas que no tenían ningún apoyo, pues poco se creía en ellos. Ellos promocionaron sus grabaciones y los asesoraban, para luego verlos por todo el país. Llorando vivo yo Llorando por tu amor Oigo tu voz Oigo tu voz Y en la noche azul Quiero gritar Oh, 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 porque no estás tú Llorando estoy Y triste me encuentro Y en mi pensamiento solo vives tú Llorando estoy Y triste me encuentro Y en mi pensamiento solo vives tú Y en mi pensamiento solo vives tú Llorando por tu amor Y en mi pensamiento solo vives tú Mis noches frías son, añoro tu calor, noche sin luna, yey, yey, todo triste está. Mi corazón ya no resiste más, llorando estoy, y triste me encuentro, y en mi pensamiento solo vives tú. Mi corazón ya no resiste más, llorando estoy, y triste me encuentro, y en mi pensamiento solo vives tú. Yo no sé por qué me vine para Medellín cualquier día, y posteriormente seis meses, más adelante reaparecí, cuando ya un amigo mío, ya que pasó a mejor vida, Luis Betancur Tolosa, esposo de Berta, Sarmiento de Betancur, la libretista de Amándote, ya tenía unos programas en televisión a los cuales yo me vinculé. Él no sabía qué hacer con esos espacios, y yo le dije montemos esto y esto, montamos el tío Memo, se montó el club del clan, después de una serie de incidencias. Entonces yo empecé a recuperar los cantantes que había dejado allá parqueados seis meses atrás, y ya apareció el club del clan. Escuchábamos a Guillermo Inestrosa y Sasa, quien como ya dijimos fue el responsable de todo el fenómeno del club del clan. Y a propósito, hay que decir que el nombre de este programa no fue original del tío Memo, como se conocía también al señor Inestrosa por ese entonces. Este había nacido en Puerto Rico y se había popularizado aún más en la Argentina, solo que Guillermo Inestrosa lo imitó porque estaba convencido de que lo bueno había que imitarlo. Muevanse todos, muévanse todos, a bailar, a bailar. Ay, vengan todos, vengan, vengan todos, vengan, este es el club del clan, este es el club del clan. Todos los muchachos, todos los muchachos, les cantarán, les cantarán. Ay, y todo listo el mundo, y todo listo el mundo, se divertirán, se divertirán. Ay, vengan todos, vengan, vengan todos, vengan, este es el club del clan, este es el club del clan. Muchachos y muchachas, muchachos y muchachas, vamos a gozar, vamos a gozar. Ay, es la juventud, es la juventud, es la juventud, que se impone ya, que se impone ya. Ay, y con la nueva ola, con la nueva ola, aquí reinará, aquí reinará. Ay, y con la nueva ola, con la nueva ola, con la nueva ola, con la nueva ola. Por eso y como muestra de la fuerza de este movimiento juvenil, el club del clan no se contentó con un programa radial y televisivo. A esto se le sumó la edición de una página diaria en el periódico El Siglo, la impresión de carnets, escudos, uniformes, la realización de fiestas, presentaciones por todo el país, y una revista llamada Ye Ye Go Go, que consolidaron este movimiento como una verdadera escuela juvenil. No era un programa de aficionados, ojo, era antes que nada una escuela, un actor estudio, donde yo les enseñaba a caminar, a vestir, a comportarse en la casa, a escoger el repertorio, a modular la voz, a escoger la nota, el tono, la canción. Es decir, todo, absolutamente todo, eso era una escuela, de principio a fin. Increíble, pero es cierto. ¡Muy en paz! Muevanse todos a bailar, a bailar Vengan todos, vengan, vengan todos, vengan Este es el club del clan, este es el club del clan Todos los muchachos, todos los muchachos Les cantarán, les cantarán Un chico rico el mundo, un chico rico el mundo Pero aquel 1966 no solo es recordado por las películas Por el gato pardo, por la radio, por juventud moderna O por el club del clan A esto se le sumó un aspecto muy importante Que ayudó a la consolidación del gogó y yeye en Medellín y en Colombia Estamos hablando de la primera impresión discográfica que reunió los principales ídolos juveniles en Colombia Estamos hablando del álbum 14 Impactos Juveniles Editado en Medellín en marzo de 1966 por la Casa Discográfica Fuentes Y producido por Alberto Gómez Quien como habíamos dicho lanzó en su programa Mundo Musical por primera vez a los Beatles en 1963 Pero desafortunadamente el tiempo corre y ha llegado la hora de despedir este segundo programa de la serie Medellín a Gogó Debemos aclarar entonces que tres tópicos muy importantes han quedado pendientes para nuestro próximo programa La historia del álbum 14 Impactos Juveniles También la historia de un grupo local tan importante como los Yetis Y de los famosos espectáculos Milo a Gogó de aquella época Esta serie Medellín a Gogó fue preparada por Luz María Montoya Hoyos Y María Victoria Trujillo Barrientos para optar el título de Comunicadoras Sociales Periodistas En la Universidad Pontificia Bolivariana Con la asistencia técnica de Juan Carlos Restrepo Estuvimos con ustedes en la presentación María Victoria Trujillo y Juan Carlos Gómez Muchas gracias por su atención, los invitamos cordialmente para el próximo programa Y hasta aquí Medellín a Gogó La serie radial que lleva hasta ustedes la historia de la música rock en nuestra ciudad Medellín a Gogó Una producción de Luz María Montoya y María Victoria Trujillo La noche y al lobo de viento te insiste y en el día tiempo guerrero La noche y al lobo de viento te insiste y en el día tiempo La noche y al lobo de viento te insiste y en el día tiempo La noche y al lobo de viento te insiste y en el día tiempo La noche y al lobo de viento te insiste y en el día tiempo La noche y al lobo de viento te insiste y en el día tiempo